Vibra. Ya que estamos con este cuento de el mundial de fútbol y todo el cuento, hay que hablar no solo de los resultados de los partidos, que algunos marcadores han sido sorprendentes, sino que también Cris nos va a hablar a esta hora de curiosidades que han pasado en el mundial y que de pronto ustedes se han perdido. Por ejemplo, Cris. Estamos hablando pollito precisamente aquí de esas curiosidades que se han presentado durante este mundial Qatar 2022 y la primera, yo creo que lo que tiene viralizado todas las redes sociales son estos ingleses que salieron a buscar cerveza en Qatar y terminaron en el palacio de un jeque jugando con leones, tomando. ¿Cómo así? Los hombres, imagínense que fueron dos como enviados del parche, ¿no? No, nosotros vamos y buscamos cervecita para que sigamos tomando ahí después del partido y tal. Los dos encargados se fueron y cuando fueron a buscar se encontraron con unos jeques que ellos no sabían que eran jeque. Los hombres pues hicieron amistad con ellos, se los llevaron ellos para el palacio del jeque, terminaron allá tomando, obviamente en este palacio pues como ellos son acostumbrados, tenían leones, aves exóticas. O sea, esto está como la película de hand cover, ¿qué pasó ayer? Algo así yo creo que era lo que iba a pasar perfectamente. ¿Qué miedo? No, no, ¿cuál miedo? Chévere, no, a mí me hubiera gustado. ¿Qué miedo? Qué miedo. Los encargados dicen algo, pero, o sea, digo paga porque pues qué hermoso. Dice algo uno indebido y va para los papás de los leones. Sí, ante los papás de los cachorros con los que estábamos. Está muy raro, para los leones. Lo importante es que sobrevivieron, jugaron con los leones, pasaron bueno con las aves exóticas, todo. El video que postearon ya tiene más de cuatro millones de reproducciones y bueno, se viralizaron después de obviamente este, de esta travesía que tuvieron al salir a buscar cervecita. Así terminaron. ¿Qué más ha pasado, Cris? Imagínense que también los que llaman mucho la atención son los niponeses, los jugadores de Japón y bueno, en verdad la cultura y la gente de Japón. Porque después del partido contra Alemania, a pesar de que ganaron, son súper respetuosos en todo, en el aseo, en la celebración. Entonces ellos muy aseados, llevaron bolsas y cuando terminaron el partido, a pesar de que habían ganado y estaban festejando, recogieron toda la basura. En las celebraciones no se pasaban los semáforos en rojo, todo el mundo muy asombrado de la cultura japonesa. ¿Cómo así no se pasaban los semáforos en rojo? A veces, Cris, ¿cómo estás? Encantado de conocerte, pollito. Cris, Cris, ¿cómo así los semáforos? No entiendo. Es que a veces en las calles cuando, pues, del triunfo, sobre todo las que están alrededor del estadio por temas de celebración, no tienen como muy en cuenta los semáforos. Entonces, ellos... ¿La bloquean el tráfico? Bloquean el tráfico, exactamente. Por la euforia y la alegría del triunfo. Claro, está en otro mood. Está en otro mood, exacto, Ali. Y, pues, ellos no. Ellos, el semáforo en rojo, igual se hacían su pare, después continuaban. Increíble. La verdad que la cultura... Como nosotros, como aquí en Colombia. ¡Eso! Y se recogía de basura en los estadios y todo, igual que en Colombia, como se lo ha dicho. Son muy ordenados. Muy ordenados y muy organizados. Y, precisamente, hablando de este partido que tuvieron contra Alemania, en el cual tuvieron esta victoria a los nipones, Alemania, sí sentó su voz de protesta un poco ante la FIFA. ¡Oh! Porque, bueno, creo que también se ha sabido mucho el tema de que la mayoría de los jugadores o los equipos querían, pues, usar, sobre todo los capitanes, el brazalete de One Love, con la bandera del orgullo gay, sí, a la comunidad LGBTQ+. Y, obviamente, pues, al escuchar las sanciones que tendría la FIFA o quien pondría la FIFA a las selecciones que hicieran, portaran este brazalete, obviamente, pues, ellos no lo usaron la mayoría y Alemania, pues, en protesta por esta censura, se taparon la boca durante los himnos que sonaron en el partido que disputaron contra Japón. Y, precisamente, como en voz de esa censura, de quienes están censurando. Señal de protesta. Yo creo que hay gente que sí toma posición. En este planeta hay que tomar posición. Por favor. Me encanta Maxi. Maxi estaría también con la boca tapada haciendo huelga y protesta. Claro, entonces, uno hay gente antiderechos que no. Totalmente. Lo mejor es escuchar y traen las mañanas. ¡Tome posición de todo!